vaya comienza y no nos han quitado la gallina bichos ay dios qué lento están ustedes yo no fui y no cualquiera pues voy y ya no chica hoy sí le voy a meter es así ah 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 y que le pasó todos harían cabezazo todos harían cabezazo ya lo está muy limpio ay 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Choco, estate quieto, deja la bicha, el niño, y entonces le dice, ¡qué gato mamada! ¡Déjate con su mamada! ¡Déjate con su mamada! ¡El calor! ¡Vale! ¡Dejen de estar con su mamada que yo a ustedes no los ando jodiendo! Choco, deja de andarla jodiendo, en vez. ¡Déjate! ¡Sapo, vos sí! ¡Déjate, Choco! ¡Choco, Choco, Choco, dale, Choco! ¡Déjate con su mamada, hombre! ¡Sapo, ya ves! ¡Solo que a veces le gusta, Sapo! ¡Déjate, Rosela! ¡No, ya, no, Choco! ¡Ay, con quién choqué! ¡Fuego! ¡Ay, con quién choqué! ¡Este es ginapán en juego! ¡Casa la mía! ¡Este en la... ¡Cimerín y que están ahí! ¡Cada esa que te dengan! ¡Farbitcito malo! ¡Fu! 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 pero nadie le está flojo que eso fue con la gina la mona por atrás hay elietas y no atrás la tener pues toda la cabeza te metió hasta la nariz y está para el papel a la pará bala y pues está llena creo que no quita ¿Quién es? Esta no es mía Ale a la moda está jugando Nayeli La de ahí se anda viendo ¡Ven! Ya vas a chocar con un pote negro ¡Layeli le le dijeron a Nayeli! ¡Muchas gracias! ¿Qué es la marrera? ¡Ahhh! 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 ¡Ven! ¡Ay! 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 Hija, es el turno para que lo sample en otro lado ¿Por qué no me dijeron? ¡Andas ganas Ale! Ale, es cierto que está grande y grueso pero tampoco hija ¡Si se peló! ¡Si hombre! ¡Ahhh! ¡Tome agua ahí pues para allá! ¡Pusiete yo! Mira cuando tiene enfrente viendo todo lo que estaba lavando ve ¡Ay Chabela! 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 A ver, eh. Uy, quién le pegué otra vez. Esta es la otra con el mismo boleto. Esta se siente como... No. Chimirrín nos ha andado una gorra, pero esta es la panda. No, esta no. No, ni bulla hace. ¿Quién es el de este? Este es peludo. Es peino, pero peino tiene pelo. Sugar, sugar, eh. No, pero es que el sugar no es tan grueso. Me han quedado con las patas. ¡Este es Don Johnny! ¡Ella esta gordo! ¿Quién, pues? Ay, este es el sapo Cabal, quedaste enganchado Quítate, ¿para dónde voy? Cuidado con la pelota Soto Soto No, muchachos, ¿dónde ando? ¡Ayuda! ¡Ay, pues ya voy a ver el video! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Por qué no le hagan chiquita? ¡Ah, porque faltan como cinco todavía! Faltan las arcas, las fátimas, las monas, la joven, la chiquitín, la ves y si ninguno he encontrado gallinas todavía así ¡Ah! ¡Fuelo! ¡Yo sí, encontré una! No, yo digo las dos ¡Ya encontré una! ¡Primera pista, tienes al suelo! ¡Primera pista, tienes al suelo, un caldo! ¡Primera pista, suelo! ¡Primera pista, suelo! ¡Pregunta pista! ¡Primera pista, suelo! ¡Primera pista! ah qué raro sentí quién me picó pues ponete enfrente ah pues hay que amar en la vida ¿se está? ¿se está? ¿se está? seguramente ¿se está cerca de mí? ¿se está cerca de vos? sí ¿se está cerca de vos? ¿va? va Tompey, Tompey, una foto, venga, Tompey, tomámosle una foto. Sí, ya estoy viendo. ¿Ya está viendo? Vaya, mira. Tomando el selfie está... Tomando el selfie está... Aquí están tomando fotos, mire. ¿Quién es este? Ah, sí, va. Y según ya está en mí. Pues diles perdón primero, Nayeli. Mira, Choco, de verdad, después los suscriptores dicen Ah, no me voy a dedicar de mal porque no sé que maten más a los bichos, pero ya me ataste más, ya me ataste, así que cállatelo así. Ey, ey, vivo con la pelota, pues. Solo a mí me ha chungueado. Yo creo que estás enamorado, va, va. Pero ya déjame en paz. Yo creo que con las arcas te quiso olvidar. Pampa, va, agárrenle al suave. El Choco. El Choco. La Choco. Ya Choco. Agárrenle al suave, madre. Yo le voy a decir algo, ya le tienes. Me cae mal la gente que es así. Les ibas a decir algo, ya le dices. ¿Por qué cuando están enfrente de mí, que yo los puedo ver, no dicen nada, pues? ¿Qué sabes, Alu? ¿Qué sabes? Ah, no, está llena, creo que no es mía. Mira, la ves y ya está cerca, ve. ¿Segura? No, está no es mía. ¿Estás segura, Nayeli? Mira. No, no. No, está creo que no es mía. ¿Estás segura, Nayeli? Quiero hacer pipí, puedo hacer pipí aquí. No, está no es mía. Sí. No, está no mía. ¡Cama! Esta creo que no es mía. No sé, cama no te puede ver. ¿Quién me está agarrando las lonjas? Pues, si yo estoy gorda, estoy gorda. Ay, qué bonita. Me las tiene y... Ay, qué bonita. Chelito. 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 Me la va a agarrar. Mira, dijeron Chelito y sonrió, mira. No. Ay, ay, ay. Hándale, Chele. Para su charrona. Solo mi chavo tiene derecho a agarrarlo. Eso, Chele. No. Háganle, Chele. Ella, Chele, no le dice nada. Mi chavo no está aquí. Mi chavo no está aquí. Mi chavo no está aquí. Sigue editando. Déjeme. Jajaja. Hace el grito de Gohan, Nayeli. Te borró la sonrida. Hace el grito de Gohan. Otra en la... Miren, ya. Miren, Cama. De verdad, Choco, ya me acumuló la paciencia, Cama. Y de verdad, yo no estoy para eso. Vaya, agárralo todo. Agárralo, Chabela. Va bien, va bien, Chabela. Vaya, agárralo. Suave. Patadas pegadas, hombre. No, 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 no. Patadas pegadas. Andan abajo, andan abajo. Abajo te están molestando. Están enlodando todos de abajo. Aquí está cerca la Johanna ahorita. Vaya. Mira, Cama, me voy a quitar las pañuelitas. Joder, para eso. Y después... La gran pucha. Espero que no me saquen una mala palabra porque de verdad no quiero que me metan la mano. No, 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 no Gracias.